La Rotonda y el Arco de Galerio Galerio, después de su última expedición victoriosa contra las Persas, eligió Salónica como lugar para su instalación. En la parte sureste de la ciudad romana, en una enorme superficie de casi 150.000 metros cuadrados que se extiende desde Rotonda hasta el mar y desde el este de la fortaleza de la ciudad hasta Gia Sofía, Galerio se construyó un impresionante complejo de edificios palaciegos. En el interior de este complejo se ubican no solo los habitátulos reales con sus espacios auxiliares, sino también salas de administración pública, santuarios y templos, además de instalaciones deportivas, sitios de entretenimiento. El palacio principal estaba ubicado en la actual Plaza Navarino y la calle Dimitriou Gunari. Tenía vista al mar y estaba compuesto por numerosos sitios, la mayoría de los cuales han sido destruidos, debajo de calles, parques y edificios residenciales altos. Sin embargo, algunas partes dignas de mención de Palacio Real se han conservado, en forma de restos, pero aún visibles, indicados sus dimensiones y lujos. Un átrio peristilo con galerías, apartamentos y habitaciones que lo rodean, una impresionante sala con remate apsidal. En su lado estrecho, un complejo de baños, así como un edificio, octogonal en su exterior, disponiendo siete nichos semi-cíclicos en su interior. Restos de mosaicos de colores en el suelo, revestimientos de mármol pavimentados, ortomarmárosis y revestimientos en relieve, revelan la rica y espléndida decoración de los diferentes sitios del palacio. Hoy en día, luego de las obras de excavación, conservación, institución y restauración, un parte considerada de los sitios palaciegos que quedan, están abiertos al público. Gracias por ver el video.